Esta es la calle de la fábrica de Mavi, esta es la calle llamada Manuela Díez Jiménez y esta es la fábrica de Mavi, y ha quedado el mismo sabor de 50 años atrás de Mavi, es lo mismo, para que a veces esta un poco fresco, para que se motiven a beber su mamita, usted le puede decir a las personas, no, que sigan, que lo que no lo han probado los bebés, que lo han probado, sigan tomando, porque la bebida, es una bebida natural, un bien a ver, aquí, no te daño. Señores que cosa, la cosa es la vida, uno entrega todo el amor y recibe una herida, a mi me pasó, con la hembra mía, y aunque el tiempo pasa y pasa, nunca se me olvida, mi papá me pelea, no llora por mujeres, lo que pasa es que él no sabe lo que es, no duele, él vive feliz, mi mami lo quiere, él vive feliz, contento, mi mami lo quiere. Tremendo. 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 Tremendo.